Hace calor y esa nena se me pega Porque hace calor y hace calor Hace calor y esa nena se me pega Porque hace calor y hace calor Y ella se me entrega y se me pega Me la voy a perrear esta noche Porque yo sé que no se me nega Y ella se me entrega y se me pega Me la voy a perrear esta noche Porque yo sé que no se me nega Se me pega, se me entrega, ella dice que no juega La candela no la ciega, mami, préndete la hierba Hace calor, hace calor Tu cuerpo es tentador y te voy a dar sonroso Los sexos no hay amor, siente la pasión Quítate ese pantalón y muéstrame el mahón Mientras me fumo un blunt, desnúdate porque, desnúdate porque, mami Hace calor y esa nena se me pega Porque hace calor y hace calor Y ella se me entrega y se me pega Me la voy a perrear esta noche Porque yo sé que no se me nega Suéltame suéltame suelto, terminamos envueltos Calientamiento fresco Ella pide whisky no refresco Y una noche perfecta y lo que ofrezco Tantito de su cuerpo yo merezco Pienso Yo me cuando la beso Le gusta el suspenso Acaba a todo mami hasta chupar Huesos, caricias y besos la llevan a lo extremo, loco, loco, malicioso y yo lo gozo Nena, nena, suéltate y dame lo que tengas Nena, nena, suéltate y dame lo que tengas Hace calor y esa nena se me pega porque hace calor y hace calor Hace calor y esa nena se me pega porque hace calor y hace calor Que use lentes de sol, que esté en descontrol, yo el traime aún así, que así la quiero yo Que use lentes de sol, que esté en descontrol, yo el traime aún así, que así la quiero yo Hace calor y esa nena se me pega porque hace calor y hace calor Y el Joey, pa' que sepas, el unidoso, malicioso y este es el que cantan Latina y Griega, la fábrica del perreo Hace calor y eso, y el guerrero musical DJ Zack, jajaja, mañana